hola qué tal aquí youtube hay horas y horas y horas de colegas platicando acerca del ipad mini y todos hablamos o todos hablan de su rendimiento de las comparativas hablan acerca de que si es buena o no para trabajar muchísimos colegas hablan sobre tomar notas sobre consumir contenido sobre lo cómodo que es sin embargo hay algo que se les ha olvidado prácticamente a todos la parte de qué tal funciona para cómics muy bien mira yo tengo un ipad mini y la tengo por lo cómodo que es el tamaño que tiene para sostenerla con una mano evidentemente también para tomar notas evidente también para consumir contenido ver youtube ver streaming etcétera sin embargo uno de los principales usos que yo le doy en particular es leer cómics y prácticamente nadie habla de ello entonces hoy vamos a platicar un poquito de la experiencia sobre leer cómics en el ipad mini y a mi punto de vista es el mejor dispositivo para hacerlo inclusive un ipad mini 6 del 2021 en pleno 2024 y más aún que el día de mañana va a haber presentación de apple de tablets de ipads sin embargo ningún rumor habla de ipad mini entonces parece ser que tenemos ipad mini 6 vigente para un buen rato ok mira usualmente elegí algunas aplicaciones de cómics y tengo mi favorita y ahorita te voy a platicar un poquito y vas a ver cómo se ve en pantalla lo cómodo de leer un cómic en este tamaño de pantalla vas a poder disfrutarla tirado en el sofá en la cama porque no pesa con una sola mano sin problema alguno en el transporte público en el tren en el metro en el autobús cuando vas de copiloto en el auto y un innumerable etcétera insisto como todos los demás colegas dicen porque lo puedes sostener con una sola mano entonces bueno vamos a darle un vistazo a la experiencia de leer cómics con el ipad mini muy bien mira yo tengo estas aplicaciones de cómics las he estado analizando entre estas y varias más y estas son las que más me llaman la atención definitivamente estas tres sidebooks panels y smart comic son por mucho mis favoritas ya hablaremos un poquito de ellas pero bueno vamos a de mi menos favorita a mi más favorita y te voy a decir por qué mira el sidebook cuando la descargas recién te van a dar un par de cómics de prueba digamos y una cosa que me gusta de esta aplicación de esta aplicación es la interfaz que tiene de darle el swipe a la página la verdad es algo que se ve muy bien es muy vistoso y hace que disfrutes mucho la lectura de tus cómics otra aplicación que está genial es panel sin embargo le hace falta el plus de configurarlo para que pase la página como en sidebooks y mi aplicación favorita yo te voy a decir por qué es smart comic es una aplicación muy barata es es de pago te cuesta algo así como un dólar una cosa por el estilo 99 centavos y si te das cuenta esta es mi aplicación favorita aquí tengo toda mi colección de cómics y mira vamos a ver por ejemplo spider-man y batman si tú le das clic vas a poder verlo a pantalla completa también en esta opción de aquí vas a poder navegar hasta la página que tú quieras y ahí está la página completa es muy disfrutable leer aquí es exageradamente disfrutable para regresar le damos clic volvemos y algo importantísimo y que me parece exageradamente interesante es que por ejemplo mira vamos a navegar hasta la colección de spider-man te lo va a poder ordenar por carpetas ajá digamos aquí tienes spider-man en orden de lectura y te lo está ordenando por sagas pues por ejemplo entonces si nos vamos aquí la aplicación te va a marcar cuáles cómics ya terminaste y cuáles cómics estás en proceso por ejemplo aquí este ya lo terminé y cuando tú estás leyendo y cuando terminas le das swipe y te va a aparecer aquí el siguiente cómic de acuerdo como ya lo había comenzado te lo va a aparecer exactamente donde lo habías dejado ajá y lo grandioso de esta aplicación que hace que sea mi favorita es que esta tiene sincronización con iCloud de tal manera que mira yo le pongo aquí en settings y vamos a encontrar diferentes opciones de personalización donde tocar para dar el swipe es decir tocas aquí va a pasar la página etcétera vas a poder decir qué tan rápido o qué tan lento quieres que pase de una página a la otra y el orden de lectura esto es por si quieres leer cómics de occidentales o mangas orientales te va a dar la opción de descargar el cómic que sigue antes de que de que termines el que estás leyendo para que tú sigas leyendo sin interrupciones y aquí está en la opción de almacenamiento habilitar iCloud aquí me dice que yo puedo actualmente habilitar el almacenamiento en iCloud Drive y en iCloud me va a crear una carpeta con el logotipo de la aplicación que es Smart Comic me lo va a habilitar en iCloud y yo voy a poder poner todos los cómics que yo quiera en carpetas y subcarpetas en esa carpeta de iCloud y va a estar sincronizado todos mis cómics a través de todos mis dispositivos en mi ecosistema Apple por eso esta es mi aplicación favorita porque si yo estoy leyendo un cómic aquí y me paso por ejemplo el iPhone puedo empezar a leer el mismo cómic exactamente donde me quedé y todos los demás cómics también van a estar marcados los que me falta por leer y los que ya he leído esta es mi parte favorita de esta aplicación como verás puedes acomodarlos de la manera que tú quieras por ejemplo yo soy fan de Punisher y pues aquí tengo por volúmenes le doy por ejemplo aquí y tengo toda la saga del volumen 1 de Círculo de Sangre y si lo quiero leer en pantalla completa lo puedo hacer de esta manera y créeme es exageradamente cómodo poderla sostener con una mano como yo en este momento por ejemplo es exactamente es extraordinariamente cómodo no te va a cansar puedes estar leyendo un ratito tus cómics antes de dormir sin que te pese la tablet de hecho lo he intentado con una iPad Air y créeme pesa pesa mucho más que esta y la diferencia en pantalla para leer el cómic no es tan significativa de hecho te voy a dejar aquí en la descripción una liga a un canal de Telegram donde vas a poder encontrar una cantidad inconmesurable de cómics de diferentes géneros de DC de Marvel de otras compañías todo ello en español para que puedas disfrutar de tu lectura es más en ese grupo está tan completo que inclusive hasta cómics de Karmatron tienen por ejemplo ahorita está la era clásica en la nueva la nueva era de Karmatron ahí los vas a poder encontrar también para que los descargues si eres fan de la era clásica de este cómic mexicano también los vas a encontrar ahí entonces ponte atento a la descripción que va a estar por ahí el canal de Telegram donde vas a poder encontrar y disfrutar todos estos cómics clásicos mexicanos vas a encontrar todas las sagas del hombre araña todos los eventos Marvel eventos DC Horacero Amalgam todo ello y de otras muchísimas más compañías entonces te lo recomiendo dale un vistazo bien merece la pena y pues bueno qué bueno que nos dimos oportunidad de hablar un poquito de este aspecto un poco olvidado un tanto olvidado del iPad y pues cuéntame qué te parece leer cómics en el iPad qué te pareció espero que hayas disfrutado este video espero que te haya sido útil si es que tenías duda de qué tal funciona los lectores de cómics en el iPad y sobre todo si quieres que hable de alguna de las aplicaciones de cómics a fondo cómo importar tus cómics cómo configurarla etcétera las interfaces que tienen cada una de ellas adelante déjamelo en los comentarios y seguramente te haremos un video especial de la aplicación para cómics que tú quieras recuerda si te gustó no olvides dejarnos un like para que llegue este video a muchas más personas y nos vemos en la próxima